Muchas gracias jefe, hoy 6 de enero del año 2014 y a la cuenta de 3, 2, 1, cúmpate. Tratencio. Vamos patera, vamos Zumba. Oye, bacán, hizo una frotación en el cuello para el dolor. No se sabe cómo me está quemando. Siente frotado. Un pata, olvídate. Vamos, 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 vamos chicos. Por qué es la izquierda, súbela. Vamos chicos, cuidado, cuidado chicos, tienen que avanzar, tienen que avanzar Pantera. Tienen que avanzar Zumba. Airees cruzar señores. Están enganchados los dos. Vamos, los dos están haciendo de la suya para no pasar. Zumba que se sienta en la pierna de Pantera y Pantera que lo engancha con otra. Espira su brazo. Espira su brazo, espira su brazo. Zumba, cuidado con Trenzar, Pantera. Pasen señores o van a perder el turno de lo contrario. Espira su brazo Zumba. Vamos Pantera, vamos Pantera. Agárrate Zumba, agarras, agarras, agarras. Vamos, 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 tiene que llegar al otro extremo. Zumba, Zumba. Este impulso lo podría llevar la Pantera al siguiente trapecio. Vamos Zumba. Zumba, mírame. Zumba, Zumba, mírame. Zumba, zumba, Patera, si agarras, vamos así, tiene que terminarla, tiene que llegar hasta el otro lado. Vamos Pantera. Vamos Pantera para hoy día. Lo de Pantera es... No, es... Es un comentario, es... No hay criterio, no. Tiene menos entendimiento. De lo que es un péndulo, ¿no? No sabe Él solito se está peleando con el trapecio Ya le empiezan a tirar cosas, ya Vamos, señor Este es peor que la multiplicación, ¿ah? Dios santo ¿Usted cree que está en un parque de diversiones, señor? El parque de las leyendas presenta a la pantera se agarra en el trapecio Él, un niño con poca vivencia infantil Él, un niño que jamás jugó con sus compañeritos Él, un pobre Era así una vez un niño que era más bruto que Piedra Maestrada Pasa la pantera después de tres años y medio Toca la pantera Y nosotros tomamos una pequeña pausa Y venimos como a Dios santo porque el compate es bacán Ya venimos Por el amor de Dios Continuamos con la competencia Estábamos en un trapecio, tres horas y media para que la pantera pase Vamos a ver qué pasa ahora entre Shamila y Liliana A la cuenta de tres, dos, uno ¡Túmpate! Ya tiene el impulso, ¿eh? Ya tiene el impulso Ajá Parece que Liliana llega con este Uy, no, se queda atracada Se queda atracada Está a punto de llegar Liliana pero se enreda Vemos que Yamila está a punto de llegar Se le complica la situación Está a punto de caerse Liliana a punto de llegar Pasa primero Yamila y toca Punto para el equipo rojo Punto para el equipo rojo Excelente Yamila Vamos a ver qué pasa ahora entre Ernesto y Craig Vamos chicos, en sus posiciones y a la cueta Tres, dos, uno ¡Cúmpate! Ay, 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 le roba el trapezo Le roba el trapezo Vamos a ver qué va a pasar primero Ajá ¡Eso, Craig! ¡Vamos! Uy, casi se cae Pero pasa, está a punto de pasar Craig Está a punto de pasar Ernesto No ha tocado todavía Ahora sí, campanazo Punto para el equipo rojo Siguiente enfrentamiento Paloma Fiusa contra Lisette Lanao A la cuenta de tres, dos, uno ¡Combate! Uy, hay confusión Dos a uno a favor del equipo rojo hace el momento Bueno, va Tatiana entonces Pero vemos que Lisette pasa muy rápido Sumamente rápido Agarra, la dice Yenco Y después está quejándose Estoy escuchando sus indicaciones, capitán No puede hacer eso No puede hacer eso No puede agarrarla, señor No puede agarrarla No puede hacer eso Tatiana pasa, Lisette Casi se cae, se cae Y ahora toca la campana La actitud de capitán del equipo rojo Y la verdad Deja mucho que desear Vamos ahora con el enfrentamiento entre Mario Iribarren Y Israel Aquí se define, señor Schuller Muy bien, empatados Entonces acá en esta pasada se define la cuenta de tres Dos Uno ¡Combate! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, perdió el trapecio! Este que le iba a dar el impulso a Mario Se lo arrebató de las manos Como con ellos los pies Israel Dreyfus Israel, vuelta y atrás ¡Aguanta, espúlpate! ¡Empúlpate! ¡Beso, beso! ¡No, Mario! ¡No, Mario! ¡Empúlpate! Vamos, chicos Tienen que pasar ¡Empúlpate, impúlpate! ¡Uy, parece que con él se podría llegar Israel ¡Uy, lo! Le da besito Pasa Toca la campana Esa prueba se la lleva el equipo verde El equipo de buena competencia El equipo verde Entonces se lleva esta prueba Y ya estamos listos Casi preparados para la siguiente competencia No sé si Pipi ya está listo Lo único que sé Es que los equipos se siguen enfrentando En breve vamos a mostrar a Israel En las calles Competiendo nuevamente su travesura ¡Adelante, Pipi! ¡Adiós!